Ellos dicen Pues si no digo yo sin música Si no hablan nada digo yo Y este no estaba con la mierda Porque yo digo Si quieres deja que yo diga la frase completa Porque si es que no llegan a decir Si yo no lo dije lo decís vos Para que tu entres ya con la de Te gusta o no Ok perfecto Entonces aquí Yo si me quedo aquí Y te guste Entonces Calderón Y te guste Perfecto Y ya me paso lo que esta ¿Verdad? Entonces hagamos Hagamos otra vez toda esta Que esta muy linda Vamos Te acuerdas de mi ¿Verdad? 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 ¿Verdad?